1F, hoy venga que sí eso Che que raperos de tono, piensa que es bueno pero solamente es un mono Porque no puede ganarme la verna mi hermano, tú eres un bobo Has visto como mi hermano todo este estilo tan fino yo ya lo controlo Porque estoy tirando más flacos que una corrida de toros Que una corrida de toros, pero yo escucho leucemia No mato a los toros, no pienso en los gallos, yo creo que la vida es bella No prefiero a ellas, lo mío es más sensato Te regalo poesía, música, soy más abstracto Quiero que hablas y aquí no sales, nunca domina las instrumentales Yo voy a ganarte mi hermano porque soy yo batallando contra los mortales Hablas de batalla de gallos pero ni a eso le sabes Porque esto es batalla de gallos llegando con navajas minerales ¿Qué? Te trabaste, hoy la alza elevaste Yo estoy levitando, una que está jugando Se está recordando la rima que ha preparado Así son estos pendejos cuando son en la calle, son novatos Son novatos, ¿qué pasa mi hermano? ¿Qué? Por algo me vas a juzgar Sí, incluso trabándome o sin rimar mi hermano Yo aquí yo te puedo ganar Y así con mi hermano, ¿qué pasa aquí? Si igual yo te voy a matar Es una arma trabada pues acá ya estás ganando esta guerra mundial Ganando esta guerra mundial Viniéndote aquí a trabar No creo en Dios, son huevadas para mí Justo creo que está a mi costado Prefiero tirarle a eso porque esto no es preparado Estamos en la calle pero nadie ha fracasado Nadie ha fracasado Termino yo y igual a este huevón le he ganado Porque no por una trabada yo creo que se puede invertir en el resultado Claro, creo que antes me habías observado Entonces ya entiendo por qué dijiste que Dios está a tu costado ¡Tiempo! Un aplauso gente, ¿y el aplauso dónde está? ¿Dónde está el aplauso? ¿Dónde está el aplauso?